¿Qué es lo que pasa con Cristina Fernández? Me llama mucho la atención, ¿no? Como que la idea de su misión de someterse a la jefa, a la dueña, como será la presidenta, hasta ahora, pero ya esto cambia. Hasta esta noche, hasta las 24 horas de hoy. Así es. ¿Cómo se ha generado esta hipnosis y por qué se sigue obedeciendo a alguien como si en esta obediencia hubiera una cierta felicidad, un goce, algo muy extraño, no? ¿Por qué crees que Ernesto Laclau ha sido elegido como el, digamos, el filósofo del régimen kirchnerista? Funcionaba, le funcionó a Chávez, el primer contacto de Laclau es con Chávez y funcionaba, encajaba perfectamente con esta idea de que gobernar es dividir, de que gobernar es instituir por un lado el pueblo al que pertenece el bando de los buenos y quien gobierna debe ser obedecido y en esta obediencia adviene una especie de bondad, de camino hacia la salvación colectiva. Y por otro lado, los nefastos, los enviados del imperialismo, de los buitres, de los demoníacos, hay como una matriz religiosa maniquea entre el bien y el mal. Y Laclau, que lo dice de una manera muy críptica, es que es complejo leer la razón populista, en el fondo, si uno se toma el trabajo de desanudar todos los conceptualismos y academicismos de Laclau, lo que se ve es esto, un bando que debiera ser uno, pero que se divide en dos antagónicos y ese antagonismo es el vector para gobernar. Y esto le funcionó a Chávez, encarnación del bien, y le funcionó al resto de los líderes populistas latinoamericanos y muy bien a Néstor y a Cristina Fernández. La pregunta central en cualquier análisis filosófico y sociológico es que hay detrás de las palabras. Laclau lo que dice es que solamente existen las palabras. Se trata de hablar y de hablar y de enunciar y eso es lo que instituye, entre comillas, la realidad. Y yo lo que planteo es que detrás de las palabras está la ruta del dinero, la ruta del dinero acá, está el saqueo, efectivamente, como decís, el robo sistemático, la corrupción. Es una cleptocracia. Analizás todos los discursos de carta abierta, que también están definitivamente influidos por Laclau, y en todos ellos hay una omisión de los hechos, de los hechos, es decir, de los datos. Los hechos existen. El robo se puede comprobar. Los documentos están. Si está el dinero, no está. ¿Y quién lo tiene? ¿No es cierto? Y de todo esto hay una fuga hacia la teoría eurocentrista, por otro lado de Laclau, porque básicamente habla con categorías europeas, muy a la francesa, con Chantal Mouffe, lo cual no está mal, pero nos obliga, si se quiere, a sacar los ojos de lo esencial que es donde está el dinero. El populismo es como el ribotril, digamos, evidentemente tranquiliza por algo a las sociedades, esta fuga de la realidad, y después dejarlo cuesta un tiempito. Y algo, y algo, en términos sociales queda profundamente dañado por esta idea de la beligerancia permanente como forma de gobierno y de la aceptación de la corrupción y de la mentira. ¡Gracias!